Yo te quería pa' todo el día Yo no sabía que tú serías bonita y peligrosa Como espinas y rosas Yo te quería pa' todo el día Yo no sabía que tú serías bonita y peligrosa Como espinas y rosas Yo solo quise mucho amor para ti Todo lo que soy y lo que tengo te di Las mentiras no me gustan, yo te lo advertí Todo estuvo mejor desde la vez que me fui Así que mejor mírate, de aquí tú retírate No me llames más porque ya vi que tú estás con él Tan mentirosa y a la vez tan bonita No puedo dejar lo que soy, disculpe señorita Escritor de realidades, siempre pite las novelas El romance se acaba y se derrite como vela Siempre ando activo, represento junto a mis felas La verdad es tan cruda aunque muchos no quieran verla Querías a más de uno, yo a ninguna es el dilema Aquí fallaste tú, créeme que ese fue el problema Tú hablabas con él, me celabas de todas Yo haciendo negocios y tú siguiendo modas Yo te quería pa' todo el día Yo no sabía que tú serías bonita y peligrosa Como espinas y rosas Sé que me haces daño y aunque trato de no amarte De la noche a la mañana no es tan fácil olvidarte Los años que nos dimos estuviste aquí en mis brazos Pero al final lo que fuimos para mí se hizo pedazos Guardé algunos recuerdos pero aún quedan tus besos Escondí varias fotos para no sentirme preso Y a pesar de que fue duro mira me sigo ileso ¿Por qué no podría contigo si he vivido en excesos? Al principio es duro, las noches son eternas Es cierto que voy a extrañar el calor de esas piernas Ajá, también de esas nalgas de oro La mejor curva fue tu sonrisa y a veces todavía la añoro Un trago de licor pa' que el corazón me entone Que el recuerdo se olvide de todo lo que propones Porque a pesar de todo aquí sigo Cada que tengas frío recordarás mis brazos como te abrigo Yo te quería pa' todo el día Yo no sabía que tú serías bonita Y peligrosa Como espinas y rosas Yo solo quise mucho amor para ti Todo lo que soy y lo que tengo te di Las mentiras no me gustan yo te lo advertí Todo estuvo mejor desde la vez que me fui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!